Música Yo creo que es una forma de pensar, en mi caso. Como que las ideas que yo tengo se trasladan a este tipo de material y de forma sin que haya una necesidad de lenguaje en medio. Es casi como un vestido, ¿no? Esto podría ser. Es casi como un autorretrato, no sé, puede sonar raro, pero creo que esto es casi como una piel y que aquí yo estoy poniendo mucha de mi energía. Es el hecho de una cosa, de un gesto expansivo, ¿no? Como que se sale de aquí del papel y ahí también se podría esto expandir por toda la habitación, ¿no? Bueno, sí son esas cosas de que trabajo con el azar, con el error, con las manchas. Todo esto me da mucha importancia y no estaba planificado. Por eso me interesa mucho el proceso del trabajo, porque ahí voy encontrando cantidad de cosas que es imposible que tú esto lo proyectes. Y si lo proyectas no va a quedar así, van a quedar unas manchas que no van a tener el sentido que tiene esto, ¿no? No es simplemente una cuestión de reciclar, sino de ver las posibilidades que tienen las cosas, los materiales. Este tipo de materiales así más precarios también un poco me hace reflexionar sobre nuestra precariedad como artistas también, ¿no? O sea, el material también es una elección. Yo quizás podría comprar las cosas, pero no quiero. Quiero trabajar con esto para hablar también de esa precariedad, ¿no? Realmente yo tampoco... Son como piezas que... A ver, si desaparece esto, tampoco me pasa nada, ¿no? Porque esto ya lo tengo yo. Ya ha salido de mí y está conmigo. Yo sé de dónde ha nacido eso y puedo volver a buscarlo, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿por qué es todo blanco o negro? Es verdad, yo quizás no me había dado cuenta de eso hasta que la gente me había empezado a preguntar, ¿no? Y es porque yo creo que me interesa más la forma y la textura, no el color. El color distrae mucho, tiene muchas connotaciones y esto me permite más centrarme en una forma que yo busco. Y en estas relaciones los espacios entre, ¿no? Aquí. Esto es un papel que está quemado en el horno. Y entonces es un papel que está encerado y no hay manera de que se pegue entre sí. Es como que no acepta que hagas nada con él. Y eso, bueno, pues por otra parte me... Quiero poder hacer cosas con él y trabajar y me motiva, ¿no? En la residencia de Roconver lo que me he planteado es trabajar con materiales que son los arquetípicos, digamos, de la escultura, como que también los trata, son las callolas, los metales, sino utilizar otro tipo de materiales más precarios como el papel, el cartón o las telas usadas, el plástico, y a partir de ahí dotarlos de un valor, no sé, del que sea, pero darles una importancia y un valor a estos materiales residuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!